En el episodio anterior... Te compramos en la Live Web, pero no queremos ningún show. ¿Te compramos...? ¿Ningún show? ¡No! ¿Para qué están acá si no quieres ningún show? ¿Eh? A ver, te compramos porque queremos hacerte varias preguntas importantes. ¿A que ustedes no van a decir nada? Sí, nosotros... No van a elegir nada acá. ¿Por qué ayudaste a la payasa Luli en el hospital? ¿Por qué la ayudaste del departamento mental? ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! Pero ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Era una mujer! ¿Por qué compró una roba? ¡Me va a lastimar a mí! ¡Lo va a lastimar a ustedes! ¡Está loco! ¡Se me enfermo! ¡Se me ha faltado un pentaco! ¿Por qué? ¡Era un pentaco! ¿Qué es la payasa Luli? Luli Los saludos del día de hoy son para Maite Nazaret, Derek Castaneda y Valentín Morales Me voy a acordar que estas son tus favoritas y sé que son las que más te gustan y vos sabés que yo haría todo por vos Yo me voy a matar por vos ¿De qué hora vas a estar conmigo y no lo vas a elegir a él? ¿Te gustan? ¿Las querés? Decime que las querés No... ¡Que yo no te amo! ¿Es el otro? Vamos, Juan ¿Vos eres hijo de puta que nunca vino por vos? Él no te ama como yo te amo Él nunca vino por vos y no va a venir ¡Sí va a venir! ¡No va a venir! ¡Yo sé que sí! ¡Yo lo conozco! ¡Yo sé que va a venir! ¿Qué pasa? ¿Por acá? Es un nevilucho que nunca va a ir y nunca va a pelear por amor como yo Nunca va a matar como yo por vos ¡Esto es pelear por amor! ¡Mirá como me tenés! Es que si no estás conmigo no vas a estar con nadie, yo te lo dije ¡Déjame en paz! Por favor ¡Déjame en paz! ¡No quiero! Agarra las flores Agarra las flores ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Anda van! No, 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 no. No, 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 no. Se fue. Se fue. ¿Entendiste lo que está pasando? Sí. El payaso Rojo Está enamorado De la payasa Luli Pero vos viste lo agresivo que se puso Hagamos algo Tengo una idea Vamos a hablar con ella Pero vos estás loco Está indefensa, no nos puede hacer nada Pero me da mucho miedo No quiero hablar con ella A ver, en el hospital La pasamos muy mal Pero yo creo que ahora puede ser diferente Y podemos aprovechar para hacerle todas las preguntas que necesitamos No, 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 pato Luli Nos vimos ¿Qué haces acá? Nos vimos por respuestas Nosotros en el hospital Te hicimos varias preguntas Y no nos respondiste nada No voy a contestar ninguna Bueno, pero digamos que vos no estás en situación de decir nada Estás atada ¿Qué me importa? ¿Vos crees que nosotros te desatemos? ¿Te querés ir? Pueda sola No podés sola Mirá cómo estás ¿Hace cuántos días te tiene encerrada en este lugar? Nosotros podemos ayudarte Pero tenés que responder las preguntas que te queremos hacer ¿Qué? Está bien Y si, si nos está diciendo que es pregunta ¿Quién creó el departamento mental demoníaco? ¿Quién fue su fundadora? Si respondo me van a sacar Si, te lo prometemos Le vamos a ayudar a escapar Pero por favor, respondenos Mi papá ¿Tu papá? Bueno, no está ¿De dónde está? ¿De dónde está? Es falleció en el 2013 Y está encerrado Y está encerrado Enterrado Mejor dicho ¿De dónde está encerrado? En el cementerio De payasos De los reas ¿De los payasos? De los payasos Encerrado Hacelo otra pregunta ¿Y cuál era el propósito del departamento mental demoníaco? ¿Para qué lo creó tu padre? Él quería ayudar A los pacientes psiquiátricos Pero él no creía En la medicina tradicional Entonces Creó ese departamento Para ayudarnos a nosotros Con unas pastillas Con unas pastillas ¡Ya está! Me pueden sacar, ¿no? No, hay un par de preguntas más Que tenemos que hacer ¿Qué pasó con el departamento mental demoníaco? ¿Cuándo se terminó? Cuando mi papá se muere Nadie se pudo hacer Luego de ese hospital Y todos los pacientes psiquiátricos Nos acabamos ¿Y Duffy? Él me mirará, amor Yo sé que va a venir por mí Y que él me envió acá Para cuidarme ¿Pero entonces vos estás enamorada de Duffy? ¿Estuvieron juntos cuando estaban en el departamento mental? Sí, sí ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no vino a buscarte? ¿O por qué no siguen juntos? ¡Él me está cuidando! ¡No! Mi padre ¿Qué pasó con su cuerpo? Toda la relación Se adoraban No ¿Qué? ¿Se adoraban? ¿Qué? No entiendo Acordaste que está Luca Dale tiempo Le está dando mucha información de una Duval Es Duffy Duval No No ¿Qué? No lo quería ¿Quién lo quería? Mi papá no lo quería A Duval ¿No me dijiste que se adoraba? No Eso es con Robo Tu papá adoraba a Robo ¿Y vos lo querés a Robo? ¡No! Mirá cómo me tiene ¿Y por qué te tiene acá? Él siempre estuvo enamorado De mí Siempre Pero eso no ¡No! 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 Quédalo ¿Estás hablando de nuevo con él? No Te voy a pedir que te haya en la boca Porque tenemos invitados Y no los encuentro Así que te haya en la boca No, así que te encuentro Lo había encontrado Sí ¿A dónde están? ¿Los viste vos? No hay nadie ¿Los vi? ¡Los venía a alguien! ¿Qué pasa? ¡Yo no te quiero salir de acá! ¡Sí! ¿Que te caes en la boca? ¿Que te caes en la boca porque no podemos venir? ¡Sí! Tengo que verte callada No, lo voy a buscar ¿Qué te cuesta? ¡Kikikáceres!